También nos acompaña la gobernadora del Estado Falcón y el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela en la zona occidental para conversar con él. Precisamente vamos en estos momentos mientras realizan cada uno de los candidatos las postulaciones. Y el también gobernador del Zulia que, bueno, en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela con la gobernadora nos envía el mensaje de toda Venezuela hoy cuando se hace ya oficial esta postulación de nuestros candidatos de la patria. Una jornada de verdad de democracia, clarísima democracia y de apego al ideal del pueblo de Venezuela, totalmente libertaria. Estos candidatos vienen desde la elección de la base. Aquí no hay otro elemento que participación, no hay otro elemento que unidad, que integración. El gran pueblo patriótico, el Partido Socialista Unido de Venezuela y el respeto al poder electoral. Esto que estamos haciendo contiene respeto a la Constitución, respeto a la ley electoral y respeto al árbitro, que es fundamental. Y la certeza de que vamos a dar una campaña con la nobleza, con la altura, con la generosidad que nos enseñó el propio comandante Chávez. En nombre del presidente del partido, del presidente Nicolás Maduro, con la gobernadora de Falcón, responsable del partido en Falcón, aquí está la propuesta de Falcón para los candidatos que van a impulsar, primero a garantizar la paz, la tranquilidad, y a impulsar los cambios a favor del pueblo de Venezuela desde la Asamblea Nacional. Contento de estar aquí, agradecido con todo el pueblo de Falcón por la movilización extraordinaria de hoy, y dispuestos todos en Occidente para el combate y para la victoria. Muy importante lo que decía con la alianza perfecta gobernadora y también jefa política del partido en el Estado de Falcón sobre lo que hoy podemos observar con las mejores opciones que está ofreciendo el partido en el Estado de Falcón para la Asamblea Nacional. Y a nivel nacional también. Así es, un saludo a toda Venezuela. Aquí estamos con el trabuco, con la alianza perfecta que tenemos de nuestro, de todo el gran pueblo patriótico, que prescinde la revolución hombres y mujeres con una larga trayectoria moral, ética, revolucionaria, amorosa por nuestro pueblo, que sin duda alguna pues obtendremos la victoria contundente el próximo 6 de diciembre. El Estado de Falcón ha sido un Estado que ha venido de victoria en victoria durante todas las elecciones que hemos tenido y el próximo 6 de diciembre sin duda alguna, con la alianza perfecta además, que nos ha garantizado estas conversaciones a nivel nacional y regional, siempre en el Estado de Falcón. Y yo quiero destacar eso, hemos ido en alianza perfecta y eso ha garantizado el éxito contundente que hemos tenido en el Estado de Falcón. Aquí están nuestros mejores hombres, nuestras mejores mujeres, falconianos, falconianas, revolucionarios, que sin duda alguna obtendrán, levantan, tienen, llevan el moral de Chávez y levantan las banderas.